Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Hoy hablaremos de qué es, para qué sirve y cómo funciona el protocolo TCP y P. Ahora sin más, comencemos. Ok chicos, antes de iniciar les recordamos que si hacen clic en el enlace de la descripción, van a llegar al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante. En este tutorial no queremos que pierdas tiempo, es por eso que vamos a responder algunas preguntas con relación a este interesante tema. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo funciona el protocolo TCP y P? Este protocolo se comporta como un modelo primordial para el intercambio de datos presente en los distintos tipos de redes informáticas. ¿Qué es el protocolo TCP y P? El TCP y P es un conjunto de protocolos que se condensan como uno y rigen Internet. El TCP es el acrónimo de Transmisión Control de Transmisión e IP significa Protocolo de Internet. Es por eso que en este sentido, TCP y P es un conjunto de protocolos estándar que permiten establecer una conexión e intercambiar datos a través de un transporte fiable. Podemos decir que se presenta como un modelo que define las instrucciones que deben seguir los datos, los cuales se envían en paquetes hasta que llegan a su destino. Entonces, ¿cómo funciona el protocolo TCP y P? Hay que entender que la conexión TCP envía datos que se dividen en segmentos. Cada uno de ellos tiene el destino y la sección de datos ubicada en la cabecera. Luego, TCP reordena los segmentos de forma adecuada hasta que llegan a su destino. Por su parte, podemos decir que IP se encarga de entregar los datos. Y para que esto se ejecute de forma adecuada, dichos protocolos actúan desde distintas capas que son necesarias para que se lleve a cabo el intercambio de datos. Estas capas son Número 1. Capa de acceso medio. Esta capa incluye todos los equipos que conforman la red de área local. Aquí se define la topología de la red y cómo se van a transportar los paquetes. Número 2. Capa de internet. Esta segunda capa se encarga de la estructura del paquete básico, el direccionamiento, el empaquetado y el enrutado de los paquetes. Número 3. Capa de transporte. En esta capa se establecen las vías donde se realizará el intercambio de los datos entre los dos puntos. Número 4. Capa de aplicación. En la capa de aplicación actúan los protocolos HTTP, FTP, DHCP y SMTP que son utilizados por las aplicaciones. Se considera como una capa inmediata al usuario ya que en ella se produce la comunicación de los programas con los que interactuamos a través de la red. Debes tener en cuenta que hasta el día de hoy la tecnología TCP-IP se enfoca en el protocolo IPv4 y el protocolo IPv6. Ambos indispensables para el funcionamiento de las redes tal cual las conocemos hoy. Ok chicos, ahora que ya saben esto, regálenos un like y suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.